Una por pobre encejo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu abrujo Hoy sé que ella no me quiere y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura, solita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día encontré por beber del veneno Malero de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amable